Señoras y señores asociaciones, a todas las personas que están hoy aquí que han querido compartir con nosotros este día y por supuesto a toda la corporación del Ayuntamiento de Casario. Andalucía a lo largo de su historia ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo. Ha sentado desde época milenaria en un ámbito geográfico diferenciado espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas. Nuestro valioso patrimonio social y cultural es parte esencial de España, en la que andaluces y andaluzas nos reconocemos compartiendo un mismo proyecto basado en los valores de justicia, libertad y seguridad, consagrado en la Constitución de 1978, valuante de los derechos y libertades de todos los pueblos de España. Andalucía ha rutinado un rico acervo cultural con la confluencia de una multiplicidad de pueblos y de civilizaciones, dando sobrado ejemplo de mestizaje humano a través de los siglos, La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que asesora una pluralidad histórica y se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto único entre las culturas del mundo. Esta síntesis perfila una personalidad andaluza construida sobre valores universales y nunca excluyente. Así comienza el preámbulo del estatuto de todos los andaluces y andaluzas. Por eso hoy he querido empezar este discurso precisamente con esto, con el estatuto de autonomía. Un estatuto del que hoy celebramos su 33 aniversario y los casareños, así como todos los que hoy habéis querido acompañarnos, tenemos el honor de hacerlo junto al monumento del que en este mismo preámbulo es considerado como el padre de la patria andaluza, nuestro vecino Blas Infante. El estatuto de autonomía no se puede entender sin la lucha por la consecución de los derechos y libertades que en él se contemplan. En Andalucía el hecho diferencial siempre fue y es la reivindicación de la igualdad y el enfrentamiento contra los que impedían e impiden la consecución de estos objetivos. Es por ello que en el día de hoy conmemoramos el Día de Nuestra Tierra, desde la celebración de lo que se ha conquistado y la reivindicación de lo que aún nos queda por conseguir. Hoy todas las instituciones, agentes sociales, económicos y políticos, todo el pueblo andaluz debemos insistir en la necesidad de seguir conquistando más y mejores derechos para nuestra autonomía, para nuestros pueblos y ciudades. A los andaluces de ahora nos toca por tanto seguir defendiendo la identidad andaluza. Una persona es la suma de sus circunstancias. Así es el pensamiento de Blas Infante, humanista, solidario, junto al jornalero andaluz en defensa de una andaluzía plena de derechos. Fue lo que Blas Infante vivió, la imagen del jornalero que veía pasear por este pueblo, por su pueblo, Cazares. Por eso Cazares ha impulsado una ruta con componentes culturales y turísticos que unan a todos los pueblos donde Blas Infante pasó algún tiempo de su vida para impulsar el conocimiento de la vida y obra de nuestro ilustre vecino, del padre de nuestra autonomía. Con la democracia, el autonomismo andaluz renace con más fuerza. El estatuto que hoy celebramos es la culminación en las urnas de unos años donde en la calle los andaluces expresamos nuestro deseo. Una andaluzía por la puerta grande, por el artículo 151 que equipara a nuestra autonomía con el resto de autonomía llamada histórica. Un proceso que tuvo lugar el 4 de diciembre, un impulso que se convirtió en fundamental. Hoy no podemos olvidar al joven sindicalista malagueño José Manuel Caparró que hoy es proclamado como hijo predilecto de Andalucía. Un acto de justicia para este joven y que hoy recibirá la medalla de Andalucía. Hoy la defensa del estatuto es la defensa por los servicios fundamentales al que todo andaluz tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones. Hoy la defensa del estatuto es la defensa de los servicios públicos. Estos 33 años se han convertido en la época de mayores avances de derechos y libertades para los andaluces y andaluzas. Seguro que muchos hubiésemos querido más rapidez en estos avances. Pero hay que reconocer que los pueblos y ciudades, independientemente del color político, se han convertido en pieza fundamental para que nuestra tierra siga avanzando. En estos momentos difíciles defender el estatuto de autonomía es defender a las administraciones más cercanas y reivindicar que no se quite el papel tan importante que cada pueblo o cada ciudad andaluza tiene con su gente en el marco de cada situación particular y distinta de un lugar a otro. Es muy importante el papel de los ayuntamientos. Son épocas en las que todos juntos tenemos que seguir reivindicando y sumar. Sumar en derechos, sumar en libertades, sumar en solidaridad, sumar en definitiva, en más y mejor autonomía. Por una Andalucía libre como la perdía el mismo Blas Infante. Andalucía libre, andaluces levantados, pedís tierra y libertad. ¡Viva Andalucía libre!